Hola, mi nombre es Diana Romero-Hibit, toco contrabajo, tenés para la Orquesta Sinfónica Cueñol Batuta Bogotá. Básicamente estamos a punto de ingresar a conciertos, nos encontramos muy emocionados, con aspiración a que sea un gran concierto, una gran noche. Y básicamente la Fundación Batuta ha influenciado muchísimo en mi vida, porque aparte de que estoy haciendo otra carrera, quiero hacer música como tal, hacerla como carrera y ejercerla con mi educación.